Muy buenas a todos gente, yo soy Chinkel y tenemos un vídeo muy muy rapidito y es que están de rebajas los de Europa Universalis y os vengo a traer una cosa loquísima y es que sólo está de rebaja del tema de Paradox Europa Universalis 4 pero hay concretamente una oferta que si bajamos un poco por aquí en la Ultimate Bundle tenemos el juego completo con todos los DLCs, todas las expansiones, todo el contenido jugable por 43,77€ no sé cuál será el cambio para países de Latinoamérica, bueno de Spanoamérica como queráis decirlo pero al menos 100€ es una oferta que no tiene sentido la verdad sobre todo si no tenéis absolutamente nada o si tenéis el juego base solo, es una muy buena oferta porque tenéis una de horas por 43,77€, esto es lo que significa también cabe recalcar que no tiene pinta que saquen absolutamente nada más para el Europa ya que muchas veces se hace esto al final del ciclo de vida de un juego igual que pasó con creo que Crusader Kings 3 que cuando salió el CK2 lo pusieron gratis bueno hacen cosas así, aparte para los que tampoco les interese pillarse esta oferta también cabe recalcar que han metido 3 DLCs gratuitos, bueno 4 si contamos con la Digital Extreme Update para el Europa New Series 4, tenemos Rides of Man, Art of War y Common Sense que están gratuitos y bueno la Ultimate Bundle es lo que hemos comentado que es una barbaridad y esto básicamente supongo que es en preparación para el anuncio del Europa New Series 5 que no creo que tarde mucho en salir, lo único que no tenéis dentro del Ultimate Bundle es todo el tema de los packs de unidades creo que eran y de música y todo eso que no viene incluido otra cosa que también tenéis que tener en cuenta es que si tenéis algunos DLCs ya comprados se os irá restando del total, así que por ejemplo si no tenéis el juego base pues creo que os resta un euro y pico si ya lo tenéis y por ejemplo si ya tenéis el Domination pues restará un poquito más así que podéis completar vuestra colección por bastante poco dinero en el caso de que ya tengáis algunos DLCs pillados, en mi caso como yo los tengo todos no me sirve mucho pero para la gente que no tiene el juego o para la gente que quiera completarse los DLCs es una buena, bastante buena oferta creo que hicieron algo similar con el Humble Bundle cuando se acabó el ciclo de desarrollo de Paradox como tal antes de que entrara Paradox Tinto y todo con el Emperor creo que fue el último pues hicieron algo similar en el Humble Bundle que lo pusieron todo a 17 o no sé cuánto era pero bueno ahora tenéis que tener en cuenta que tenéis además de todos esos el Leviathan, el Domination, Lines of the North, Origins, King of Kings y Wines of Church así que bueno eso era un poquito todo, era un vídeo más que nada para ver y compartir sobre todo con vosotros esta mega oferta bastante buena la verdad todo el tema de History Lessons, todo eso si queréis pillarlo también lo tenéis por aquí en Prestige Collection de toda la música, todos los sprites, que son otros 40 pero es que me gusta que hayan separado la Prestige Collection que es algo más superficial no sé cómo te lo diría si queréis música te lo puedes poner en segundo plano, sabes lo que te digo y el tema del podcast, te vas a ver un podcast de historias de China o de Japón y no este DLC así que me ha gustado así que bueno, muchas gracias Miguel por haberme lo dicho si no, no me habría ni enterado gracias a ti tenemos este vídeo por el canal así que nada, bueno, espero que podáis aprovechar o que a alguien le sirva esto de por aquí y nos vemos en la próxima ¡Adiós!